Bueno amigos Ahí Haciendo nuevamente videos A petición de ustedes, verdad Vean nada más lo que nos vamos a comer El día de hoy Cinco libras y media Ahí acá Por ahí saluditos para las muchachas Hermosas ahí, de Zipacate el Paredón Que nos miran en Estados Unidos, verdad Saludos en especial también para mi amigo Don Darío Para el tío en rojo ahí, no se pierdan el video Ahí no se pierdan el video completo Acá nos venimos el día de hoy con mi hijo Y con mi amigo Gil Vamos a disfrutar esto el día de hoy Así que no se pierdan el video Vean por acá Que belleza de arriba Quisimos venir a relajarnos el día de hoy A extraer nuestra mente, verdad Por ahí no se pierdan los siguientes videos Entonces, saludos Bueno, acá estamos En un video más Vean por ahí El día de hoy Se nos antojó Irnos de día de campo De irnos a comer unas Ricas tilapias o mojarras Bueno Como decía Se nos antojó Irnos a comer una rica tilapia Vamos a ver si ya vinieron Hace un momento vine Pero me dijeron que regresara Vamos a ver Ahí estaban partiendo Pero tacazonte Hay Andajil ya preguntando El día de hoy Pues nos acompaña mi hijo Él va a estar ahí Grabando Vamos a ver Ay tío Están pequeñitas No, yo quiero grandes Grandes quiero Bueno Lastimosamente Solo hay pequeñas Y a mí me han dicho Que iban a traer grandes Vamos a ir a buscar Donde encontramos grandes Bueno Pues como no había Nos vamos a ir al Famoso videro Donde siempre vamos a comprar El vivero de pescado Vamos a ir a ver Si encontramos Es que a mí me gustan Pero si oye feo Pero me gustan grandes Pequeñas no Vamos a ir Si encontramos ese vivero Y ahí vamos a compartir Ahí con mi hijo Y con mi amigo Gil Que no se quede atrás Vamos a ver Que encontramos de bueno Y vamos a ir a ver A qué lugar Nos acercamos por ahí A poderlas cocinar Aquí está el centro clínico San José El famoso Donde siempre vienen todos Donde traen los casos De los youtubers Vamos por la cinta asfáltica Acabamos de pasar La gasolinera de Don Arturo Aquella un restaurante Muy bueno Ah, hoy le cambiaron Vean Nuevos sazones Ya no es Don Drago Ah, qué pasó Bueno amigos Así como es La charronería Es la que yo quiero Algún día Primero Dios Eso así Primero Dios Primero Dios Bueno Hemos llegado acá Al vivero Están las personas Como locas Acá comprando Por lo más cerca Era el que fui a preguntar Allá De verdad Porque estaba más cerca Entonces ahorita Me va a hacer el favor Gil de ir a preguntar ahí Aquí venden de todo tamaño Ojalá tengan de estas De las que yo quiero Ahí están las personas Ya Haciendo sus compras Acá están ¿No has visto aquí Cuántas pozas hay? No Ay Dios Aquí está lleno de pozas Vivero Hasta en lancha Andan ahí Echándole la comida Ajá Tienen como El otro día Conté como Unas diez pozas Está bien bonito Bueno Ahorita se van a quedar Asustados del tamaño Van a quedar asustados Del tamaño El cual pues Pedí Porque Igual solo hay pequeñas Vamos a mostrar A ver que me dicen Ahí pues Me va a tocar que sacar cabal En porciones Para nosotros tres Porque las otras Están muy pequeñas Pisan un poco menos De media libra Bueno por ahí viene mi amigo Viene asustado ¿Y qué onda venías asustado? Mostrarnos por acá Vamos a ver Contanos cuánto peso Cinco libras y medio Cinco libras y medio Bueno Ahí vamos a sacar tres porciones Vámonos Bueno pues por acá Vamos de regreso Rumbo hacia la Nueva Concepción Vean por ahí Bienvenidos a la Nueva Concepción Aldea Centro 2 Playa Tecojate Bueno pues esta canción Va dedicada para una persona Muy especial por ahí Yo sé que a pesar de todo Pues ahí siempre está El pendiente de los videos Ya lo paso todo el día Todo el día Escuchándola Una Una Y otra vez Y de paso verdad Mostrándole a las personas ahí Como es el camino Hacia la Nueva Concepción Lastimosamente Vivimos en un lugar Donde las calles pues El alcalde Tiene mucho que ver acá Dejan olvidar las calles Lo que es la cinta asfáltica Está muy dañada Tiene que manejar uno Con mucha precaución Cuando viene uno en moto Pues muchas personas Se han accidentado Donde No pueden esquivar los hoyos Y lastimosamente Se han accidentado Hay muchas personas Que han perdido la vida Otras que han quedado Con sus piernas Y otras extremidades Quebradas Bien dañadas Y aun así No ponen importancia En esto Este es de los hermosos carguales Cevichería El Pirata Por acá está la fábrica De pilas Donde siempre venimos A comprar nosotros Cuando han ayudado Allá las personas Aquí está La original cocina De Chichi Restaurante Y Sport Bar Esperamos por ahí Que no nos vaya a caer La lluvia Chicos Porque si no Ya valimos Por ahí preguntaban Por ahí preguntaban Y decían Que si no tenía problemas Con la música Por el momento no Por el momento no Porque yo no estoy monetizando ¿Verdad? Yo no estoy monetizando Ya cuando uno monetiza Es que ya uno pues Tiene problemas Ya hay derecho de autor Por ahí Por el momento no Hay algunas personas Que les gusta que haya música Hay algunas personas Que no Pero como acá estamos Para complacer a todo el mundo Ustedes saben Que en algunos videos Pues definitivamente No se oye música Y en otros pues sí Como les digo Complaciendo a todas las personas